Oiga, ya regresando aquí con temas locales, hay inconformidad por parte del sector empresarial. Hoy justamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, ha lamentado que el gobierno de Cuernavaca pues haya determinado sin consultarlos este cierre de algunos negocios como medida de contención del COVID-19. Dijo que tal decisión debió ir acompañada de algunos anuncios de apoyos para los empresarios, pero bueno, también dijo sobre todo en consenso, esta para evitar afectaciones graves, incluidos actos delictivos. Es importante recordar que fueron 11 las medidas dictadas por el gobierno que encabeza Antonio Villalobos Adán. Bueno, entre ellas destacan el cierre de algunos negocios, de algunos establecimientos, horarios muy específicos para otros, para los pocos que tendrían que estar operando en la capital morelense. pero bueno, hoy los empresarios se inconforman por no haber sido tomados en cuenta. Estas acciones de dinero han sido acompañadas por incentivos de apoyo, incentivos fiscales, el hecho de que la gente que va al día al cerrar de sus negocios ahora de que va a vivir, entonces eso puede acarrear a algún tipo de circunstancias, incluso de inseguridad y violencia. Por un lado, por otro lado también, la teoría del artículo 115 constitucional, en el cual va también de la intercomunicación entre cada uno de los municipios que tienen su autonomía para poder determinar sus circunstancias, pero si estamos hablando de una circunstancia general, bueno, se aplica en un municipio y en otro no. Entendemos que esto debe ir de la mano para todos los municipios del Estado, para que haya una uniformidad. Gracias. Gracias.